Viene con un regalo, con sorteo y todo, así que... Cariñoso, Pedro. Así que no sé cómo lo hacemos con el concurso, pero ponemos a disposición un ticket para cualquier distancia. Alguien que suba la página del matizón. Nosotros vamos ahí con el departamento creativo generador de concurso. Vamos a ir a través de las redes sociales, chiquillos. Pedro, éxito en esta carrera, felicitaciones también por la certificación. Nos vemos allá. Nos vemos. Cuídese. No tengo que decirlo aquí, pero... Tenemos datos de cabaña igual, así que... Para ir, para pasar el fin de semana. Dani. Oye, va a estar bueno ese fin de semana. Primer fin de semana de octubre, empezar el mes, como corresponde. Más en primavera, definitivamente. Porque la primavera está a la vuelta de la esquina. Y nosotros además queremos invitarte para que en pleno centro, en la ciudad, en las cosas que tú hagas, descubras el mundo, digamos, la moda. La nueva colección primavera verano de Evita Altautic. Todo el estilo, la elegancia, el romanticismo, para esta primavera verano 2017, está en Evita Altautic. Te esperaban en sus tiendas, Mall Plaza Mirador Bio Bio, Galería Aires de Mall Plaza El Trébol y también en su tienda en Concepción Centro. Y recuerda, el catálogo lo encuentras detallado en la página web, evita.cl. Yosef Javi, te tengo una pregunta. Yo sé que hace rato tú te quieres independizar. ¿Estás buscando casa? Ando buscando casa. Toma atención, toma nota para el siguiente dato, para que conozcas el mejor dato para ti, para ti que estás buscando casa. Conoce el condominio privado Los Trapenses, ubicado en Chihuayante. Son 29 casas, desde 72,76 metros cuadrados, con tres dormitorios a partir de 2.370 UF. Cuenta con juegos infantiles, estacionamiento de visita, calefacción eléctrica individual de bajo consumo. El mejor clima y seguridad para tu familia en Chihuayante. Es otro proyecto de Inmobiliaria Imaia. Si quieres saber más información, puedes visitar la sala de ventas y también el sitio web en imaya.cl. Muy rápido avanza la mañana. No te das ni cuenta cuando ya son casi las 10 y media de la mañana, pero nosotros continuamos con un montón de temas. Vamos a tener música. Cine. Cine, ya llegó la Sofí Peña con los estrenos para este fin de semana y además la película, aquí no ha pasado nada. ¿Verdad? Que la fue a ver. Nos tiene detalles. Ya está con nosotros la Sofí, no se mueva. Vamos a verlo. Hoy hemos entregado 391 títulos de dominio en Los Ángeles. Hay 391 familias de Los Ángeles que se han transformado en dueñas de un pedacito de Chile. En particular, hemos logrado prácticamente culminar el proceso de saneamiento de propiedad de la vía Génesis, que ha sido una historia que se ha prolongado en el tiempo desde larga data, desde los comienzos de los 90 en esta zona. El título de dominio es la puerta de entrada para una nueva vía, para una vía mejor. Nunca antes en la historia del Ministerio de Bienes Nacional habíamos entregado tantos títulos de dominio en la región del Bío Bío, ni en general en el país, porque la ocupación irregular de la pequeña propiedad, uno de los rostros de la desigualdad, entregar y multiplicar nuestra labor de regularización con muchos títulos de dominio, es nuestra contribución a construir un Chile más justo. Bueno, es algo maravilloso en realidad esperar y saber que vamos a tener algo propio, tener nuestros documentos en realidad, gracias a Dios primeramente, porque tuvimos la paciencia de esperar y que hoy se haga realidad es algo pero maravilloso. Algo que nos costó, pero gracias a Dios pudimos sacarlo adelante, o sea, con actos de sacrificio, pero pudimos hoy poder tener un documento que diga somos propiedades. Sí, yo tengo un excelente consejo, porque tu salud dental merece lo mejor, por eso que la clínica 1116 en alianza con laboratorios del sur traen a Concepción la última tecnología, con seis sistemas digitales únicos en el sur de Chile, es lo más moderno al servicio de todos tus tratamientos dentales, clínica 1116 con 11 años de experiencia en odontología robótica en la región. Te esperan en Diagonal Pedro Aguirre Cerda, 1116 en Concepción. ¡Gracias! Yo se los contaba, la mañana está un poquito helada, probablemente un ratito más para abrir el cielo y vamos a tener sol, pero mientras estamos en la casa, ¿cierto? Ideal, nos quedamos ojalá regaloneando, tomando desayuno, comiendo cositas ricas, los niños me imagino nos quedamos regaloneando o van a llegar del colegio, vamos a tener un rico almuerzo, pero ¿sabes qué sería mejor que eso? Que este regaloneo fuera en tu casa propia. Mira, si ya tienes tu subsidio, en BancoEstado.cl vas a encontrar alternativas de proyectos para poder comprar tu casa. Y si ya diste el primer paso, hoy queremos invitarte a que des el siguiente paso. Cotiza tu hipotecario en BancoEstado. Toda la información que tú necesites la vas a poder encontrar en su página web, BancoEstado.cl. Recuerda, si ya tienes el subsidio, vas a encontrar alternativas de proyectos para ahora poder tener tu casa propia. Es un buen consejo de BancoEstado. Y otro buen consejo y también un buen panorama. Hola, Dani, como siempre, nos trae distintas carreras entretenidas, ¿cierto? En lo que es el trail, el running. Y está conociendo la Dani, también nos acompaña Pedro, quien es el organizador. Dani, Pedro, ¿cómo estás? De esta nueva carrera, nueva invitación. ¿Cómo están, chiquillos? Llegaron corriendo. Venían por el cerro y... ¿Hoy tan lejos que están? Sí, acérquense. Llegaron tímidos. Cerquete al micrófono, Dani. De ser muy temprano. Eso es, eso es. No, contentos de venir a mostrarles una carrera que es el... Y descubrir cómo la ciencia está presente en cualquier lugar. Entonces no te puedes perder... ¡Ki-Mu! ¿Qué es Ki-Mu? Amistad y entretención. Ki-Mu, aventura y diversión. Ki-Mu, un gran viaje te esperará. ¡Ki-Mu! Este es un giga del dieciocho de Sebastián. Si eres prepago en Tel, compra hoy tu bolsa de un giga por solo mil novecientos noventa pesos. Y úsala entre el sábado diecisiete y el lunes diecinueve de septiembre para que navegues en lo que quieras. Recarga tu dieciocho. Recarga tu vida con tu prepago en Tel. Hola mi tiburón, supe que le salió el subsidio. Fácil po, déjese llevar por la corriente y pida a su hipotecario. Si tienes tu subsidio, cotiza tu hipotecario con nosotros. Banco Estado, con todos, para todos. Oh yeah, I tell you something, I think you'll understand. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Qué linda canción de los Beatles. Yo siempre digo, para los que se están recién enamorando de esta canción, es como para dedicarla. Lo único que quiero es tomarte la mano, quiero andarte la mano contigo. ¿Cómo estás, Sophie? ¡Sophie, mía! ¡La gran pantalla! Oye, teníamos tareas pendientes, había películas que ver, que comentar, que conocer. Sí, así que vamos primero con imágenes de mi amigo el dragón en la pantalla. La fiesta ve. La comentamos la semana pasada, pero ya lo esperamos el tráiler y ahora la fiesta ve. ¿Qué tal? Cuéntenos detalles, qué te pareció. Bueno, el remake es bastante bueno, porque igual que la película del 77, la película era animación con personas. ¿Es un remake? Sí, es un remake. Ya. Y, como te decía antes, Robert Redford se roba la película. Oye, qué increíble, Robert Redford. Sí. ¿Cuántos años tiene Robert Redford? ¿Ya tendrá sus 70? 70, 75. Arrugadito y todo, pero... Pero sí, actuando brillante. Igual, no, brillante. Bueno, él es el anciano que le cuenta la historia del dragón a los niños y la hija no cree, que en guardabosques no cree. Y ahí encuentra un niño que pierde a los padres y vive con este dragón como 6 años, entonces... O sea, la hija es la chica colorida que vemos ahí. Sí, Ray Dallas Howard. Súper escéptica a la historia de su papá. Sí, sí, pero él le cuenta la historia a los niños porque él se topó con el dragón una vez. Entonces ahí nace todo el mito del dragón. Es como la historia del gran pez. La película es súper tierna, es súper tierna, como que para los niños va a tener llegada el dragón. Lo que sí, el dragón parece perro, no parece un dragón. ¿Es como el de la historia sin fin? Sí. Una cosa así. Sí, de hecho se parece mucho al personaje de la historia sin fin, me lo recuerdo. ¿Ahí está la rompia cuando chica? Ya me habían dicho. Oye, y emocionante, yo digo, porque cuando uno va... Ahí está el dragón, cuando uno va al cine, arrepentos, uno se entera... Y cuando aparece, se siente esa experiencia, ¿no? Sí, un poco. Es que lo que pasa es que hay escenas muy extensas. Yo creo que para niños quizás no. A pesar de que es Disney, porque hay partes que los niños yo siento que se aburrirían. O sea, igual tiene como un trasfondo de alguna manera. Claro. Es como, insisto, no sé si la otra vez lo comentabas de esta película, Where the Wild Things Are, que se llama Donde viven los monstruos, que es una película como que si lo vemos en imágenes, quizás suena infantil, pero tiene como un trasfondo súper... Más profundo. Claro. O sea, de hecho te deja... Es como estas películas raras, que uno lo entiende mucho. De hecho, esta toma fuerza como en la mitad. La mitad en adelante ya tú tienes... Sientes cariño por el niño, sientes cariño por toda la historia, por el dragón. Robert Redford que ya hace el papel de abuelito, ¿no? Sí. O sea, lo que pasa es que él es el papá de la niña y se dedica a tallar. Es como un papel súper adorable, entonces que cuente la historia es... Qué increíble, el proceso de lo que Rod Redford era un galán. Era una película. Rod Redford era el galán de los años 70, 80. Después ya empezó el papel de más serios, películas más policiacas, más de ese ámbito y ahora lo vemos en un papel tierno. Sí, pero es lo mismo que Robert De Niro con estas películas como El interno. Sí, y ahora Robert De Niro está dedicado a la comedia. A la comedia, salió con Zac Efron en una que está... Al Pacino lo mismo, Al Pacino, digamos que desde Caracortá, desde Michael Corleone... Pero igual es bueno ese giro. Y ahora está como lo dedicado a la... Yo creo que también a lo extenso de grandes actores como ellos, obviamente a lo mejor te genera como la curiosidad de participar en cintas distintas, cintas distintos, de ellos mismos desafiarse a sí mismos. Y se pueden dar el gusto porque deben llegarle una cantidad de mujeres a ellos. Aparte que son de los grandes de cines. Sí, y por eso uno tiende a pensar que todos los actores de comedia es como que no son monoactores, porque es comedia. Y después cuando vemos una comedia donde a lo mejor nos encontramos con Robert De Niro, es como ¡guau! Y lo hacen bien, porque es con el padre y la novia... La familia de mi novia, los fuckers. Los fuckers. Lo hace bastante bien y es un personaje. Claro, sí, él aporta su carisma en las películas. Y es chistoso, hermano. Así que mi amigo el dragón tanto en todos los cines y en 3D en Cineplanet. ¿Vale la pena el 3D? ¿Tú que la viste? Yo diría que no, vayan a verla en 2D, sí, porque tiene efectos de luz y esas cosas y se aprecian en el 2D, no es necesario el 3D. El 3D yo diría que es para la película que vamos a hablar de ahí y voy a mostrar el trailer. Ya, con calma. Sí, mi amigo el dragón en 2D está super. ¿Qué no te le pregunté? 6. 6, buena nota. Sí, es buena la película. Y ahora vamos a mostrar imágenes de la otra aquí, voy a ver, que es No Respire. No, Romy, vela nomás si no hay problema. Es que si no es terror, es como ese... Es suspenso psicológico. Tensión. Así que, bueno, esta película... Están españoladas. Sí, las imágenes. Bueno, yo de que la vi digo que Stephen Lang es el mejor de la película. El mejor de nuevo. Que hace el papel del hombre ciego. Es la víctima, porque los jóvenes entran a robar, pero al final se convierte en un psicópata terrible. Terrible, terrible. Contemos un poquito el contexto de la película. No, 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 sin contar al final. No, al final no. Bueno, son tres jóvenes ladrones y saben que él tiene dinero en efectivo. Y es ciego, ex militar, entonces dicen, esta es la oportunidad de entrar a la casa y robar todo ese dinero en efectivo. Y entran a la casa. Y entran a la casa y de ahí no pueden salir. De victimarios pasan a víctimas. Sí. Sí, no, es terrible. Oye, y es como tensa, ¿no? Esas películas están todas en silencio. Y de repente están en el momento de su screen. Sí, te comentaba que la película es breve, dura 88 minutos, de hecho una hora veinte por ahí. Y todo el rato tenso, tenso. Corte buena. Sí. Es como esa que te transpila las manos. Sí. De hecho uno empieza a verla y me dice como, ah, estos jóvenes ladrones y todo, como una película, empieza bien. Pero después cuando se empieza a poner oscura, como que uno va a impactar. Porque hay una película oscura, si uno ve las imágenes, digamos, al interior de la casa. Sí, pero es buena, yo la encontré muy buena. Las tomas son buenas para hacer suspenso y tensión y el guión está bien hecho. Está bien realizado. Y lo que más me ponía como tensa es que a veces en muchos momentos de la nada un disparo y uno quedaba así como saltaba en el... ¿Está bien? Scream. Scream. Scream de grito. Jam. Jam. Así que en la precisión de una hora veinte la película anda súper bien. Súper bien. Súper bien. De esto es... Yo creo... ¿No tiene nada paranormal? No, yo creo que es la película de terror del año hasta el momento. No apta para cardíacos, sí. Por todos estos saltos de ponte. Sí, es como la tensión inmusta y harto estrés. ¿Y el final, no lo cuente, pero es un final bueno? Sí. Es un final muy bueno. Muy bueno. ¿Cómo viste? ¿Viste? Yo no esperaba ese final. ¿911? ¿The Call? ¿Es como esa sensación? No.